Muy buenos días, estupendo martes, tenemos la mañana algo nublada luego de un amanecer con menor cobertura nubosa, incluso el cielo se mantuvo mayormente despejado antes de que el sol saliera. La imagen de webcams de México, la vista hacia el poniente desde el pabellón M, nos muestra esta condición. Cielo nublado variable con algunos claros, la vista hacia el oriente nos ha mostrado cielos más nublados, nubosidad un poquito más densa, pero la tendencia en las próximas horas es que esta vaya variando, tiende a retirarse y luego por ahí reaparece hacia la tarde. Y en cuanto a lluvias, pudiéramos observar actividad muy aislada, sobre todo al oriente de Nuevo León, debido a la brisa marina. Esta mañana hay numerosos chubascos en el Golfo de México, frente a la costa sur de Tamaulipas y el sur de Texas. Esta mañana cielo nublado variable, pero el sol va a estar presente y en muy buena cantidad aquí en el área metropolitana. La brisa marina aportando algunos chubascos muy, muy aislados esta mañana. Nada que ver con lo que observamos durante el fin de semana. Esos numerosos aguaceros que trajeron lluvia puntualmente fuerte al estado, incluyendo el área metropolitana. Gradualmente las altas presiones toman control del tiempo en nuestra región, desde la parte sur de Estados Unidos. Pero hoy y mañana algo de humedad ingresa, tendremos ambiente bochornoso y latente. Esa posibilidad muy bajita de algún aguacero muy, muy aislado. En cuanto al país, destacamos el avance de la onda tropical número 14 de la península de Yucatán hacia el Istmo de Tehuantepec. También observamos nubosidad y algunas lluvias en Chihuahua y en Sonora principalmente. Y en el trópico tenemos a la tormenta tropical Cris prácticamente convirtiéndose en huracán en las próximas horas frente a la costa de Carolina del Norte. Tras mantenerse estacionario, comenzará a acelerar su rumbo al noreste, alejándose en mar abierto en el Atlántico sin representar gran interés. Y tampoco los remanentes de Beryl, luego de ser huracán, los vientos en la altura fuertes, el polvo del Sahara lo degradaron a simple onda tropical, dejó lluvias muy fuertes en Puerto Rico ayer. Ahora en Haití, República Dominicana genera precipitaciones, se moverá al noroeste y luego un rumbo muy parecido al de Cris, incluso pudiéndose regenerar los remanentes de Beryl. Pero muy lejos de nuestro país. Aquí en Nuevo León, tiempo estable, algo de humedad hoy, algunos chubascos pasajeros asociados a la brisa marina. Esta mañana, frente a la costa norte de Tamaulipas y sur de Texas, parte de esa actividad alcanza a cruzar los límites con Nuevo León. Se disipan algunos, otros intentan acercarse para Monterrey. Cielo en general parcialmente soleado, un 10% de posibilidad de lluvia muy, muy aislada. Si se llega a dar algo de precipitación, sería por estos aguaceros que desaparecen una vez se pierde el calor del día, ya comenzando la noche. Así que bueno, el potencial está latente, sobre todo en el oriente del estado y en la región cítrico, la parte del sur. Al finalizar el día, lo ve, cielo mayormente a parcialmente despejado con ambiente muy cálido, bochornoso, tornándose templado al amanecer el miércoles. En cuanto a la región, debido a la brisa marina, no suben mucho las temperaturas en Tamaulipas, 34 la máxima en Ciudad Victoria, 35 en Reynosa. Algún chubasco aislado es posible, igual en Tampico, máxima de 29 grados. En Coahuila, bajos a medios 30, algo más de sol. Nuevo Laredo, 36 grados esta tarde con cielo parcial a mayormente soleado. Aquí en Monterrey, hora por hora, después de mediodía, 31 grados, cielo soleado, más sol que nubes en general durante este día, 34 la máxima, 10% el chance de lluvia, muy, muy aislado. El potencial, sobre todo en municipios hacia el oriente y por ahí en zonas montañosas, por la noche, altos 20, cielo con escasas nubes y ambiente bochornoso. Como quiera, habrá sensación de incomodidad producto de la humedad. El rango de las máximas, 33 a 35 grados, un poquito más de calor en Anáhuac y por ahí también en China, 26 la máxima en Galeana y 28 grados ustedes en Doctor Arroyo. Y los próximos días suben las temperaturas y no tenemos lluvias en el pronóstico, no a corto plazo, mínimas de 23 a 24, mañanas templadas, tardes calurosas, veraniegas, 35 grados. Mañana 37, jueves, viernes y sábado, dominando el cielo mayormente soleado. Así que nada mal y el sábado consideramos el inicio de la canícula, sus 40 días más calurosos del año. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, estupendo martes, mucho ánimo, cuídese, pásenla muy bien.